Bueno, muy bien. Estás contratada. ¿Qué? Esta mocoso sea la que me hizo desastro en el pelo. Sí, perdón. Greta, por favor, yo di mi palabra y la voy a cumplir, ¿sí? Eh... Yo solamente vine a devolverte la billetera. Muchas gracias, no me había dado ni cuenta. Bueno, como dijo Casimira, me devuelta y me retira. No, 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 espera, 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 espera. Vení. Decime la verdad, vos te quedaste sin casa y sin trabajo por mi culpa, ¿no? No, bueno, eh, sí. Bueno, yo te ofrezco casa y trabajo. ¿De verdad? ¿Qué están diciendo? Que necesitas un poco de tiempo ¿Eso solo? A mí no sabemos que soy honesta Por supuesto que soy honesta, de pies a cabeza, de hombro a hombro, de rodilla para arriba, para abajo Por favor Este trabajo, es un trabajo muy delicado, esta muchacha, no tener experiencia ¿Cómo te llamarse? Flor, Flor, Florencia, Flor, Flor Escúchame una cosa, yo la vi con los chicos, tiene muy buena onda ¡Chupate esa mandarina, vikinga! Buena onda no ser lo mismo que tener buena educación ¿Me repite la pregunta, por favor? No saber nada de ella ¿Tenés familia? Sí, tengo mi papá, que es marino, está de viaje, viaja ¿Tener noviecita? Bueno, muy bien, al menos sabemos algo El tema está en que se quedó sin trabajo y sin casa por mi culpa Y yo siento que le digo algo No, yo de lástima no quiero nada, buenas noches No, 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 por favor, no, por favor Yo, yo soy el que necesita que vos me hagas un favor a mí, ¿sabes? Te lo pido por favor, por mí y por mis hermanos ¿Sí? Decime que sí Decime que sí, te quedas ¡Sí, sí, sí! ¡Te quedo, muchas gracias! ¡Me quedé en serio! ¡Qué bueno! ¿Perdón, qué es esto? ¡Te des pol orbitsó! ¡Te despegr accencias! ¡Te despegracias! ¡Te despegracias! ¡Te despegracias! ¡Te despegracias! No, ya, no, 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 no Gracias por ver el video.